Bien, gracias Amado y Yalian, amables televidentes, quiero, un médico amigo me dijo, pero Francis no nos abandone, no nos critique, que es que estamos, es que la ARS, no, es que yo estoy claro con que ustedes tienen que hacer presión, pero quienes debemos de estar juntos es el especialista con el pueblo, porque nos debemos todos, uno a otro, y se supone que la labor del médico, en principio, es devolver salud, no atrofiar la salud, porque eso sería atrofiarla en tiempo de pandemia. Ahora, estoy claro de que las ARS en este país son un negocio de las grandes corporaciones económicas de este pueblo, y en el que menos se piensa es de donde sale el dinero de lo que ellos se aprovechan, y ciertamente que tienen que reajustar, pero caramba, que verdaderamente nos cubran, y que no sea un problema el hecho de que usted no tenga con qué iniciar la visita a un centro, si necesita la salud, mira la muchacha que murió, ya le habían mandado 50, 40 mil pesos y ya le estaban mandando los otros 60 porque le pedían 100 mil, y murió. Y todos sabemos que el Estado ha garantizado, y la ley y la constitución, que las clínicas no le pueden negar los primeros auxilios a nadie, y eso se cumple en este país. Entonces es un asunto de humanidad, es un asunto de necesidad de que todos nos pongamos a una, a revisar la ley, y que se le tenga en buen cuidado a la especialista, al médico, porque lo necesitamos. Pero llámenlo a nosotros, al pueblo, a que nos unamos, al que aporta el dinero. No, que nosotros tengamos un precario servicio, que cuando lleguemos con la necesidad no se nos atienda, y para cubrir lo mínimo tenemos que buscar una cantidad de dinero enorme que no la tenemos en el momento. Es eso, comprendernos y usar el momento porque se hace necesario evaluar lo que ha sido hasta la fecha a 20 años de la ley, que están multimillonarias, miles de millones de pesos que tienen. Y nosotros tenemos una seguridad social acumulada en pesos, que es más rico que el Estado. Y ya sabemos lo que se hizo en el pasado gobierno, que se utilizó gran parte de esto, y estamos con unos beneficios de intereses que Dios nos ampare. Miren, a revisar la ley de seguridad social, y que se nos devuelva al pueblo los beneficios que realmente inspiran la sostenibilidad del sistema de salud, no lo que está en la práctica. Hay un aspecto que ayer me llamó poderosamente la atención, y creo que es algo que lo vive todo pueblo. Y esto va para el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, para que tengamos en cuenta al momento de aprobar proyectos de construcción y cambiar uso de suelo. Que es lo que no se ha comprendido todavía, que cuando la Constitución en su artículo 199 dice que los ayuntamientos tendrán capacidad del uso de suelo, es que los suelos están divididos. La zona urbana, rural, agrícola. Cuando usted entra a una zona agrícola, que usted es dueño de una finca, usted es propietario de una finca, próximo a la ciudad, ciertamente que usted tiene el derecho y disfrute que le da la Constitución, pero está regulado el uso y la manipulación, o lo que usted vaya a hacer ahí. Porque primero tiene que tener en cuenta la Ley de Medio Ambiente, de Protección Ambiental. La Ley Municipal que establece que usted deberá de proyectar un interés, y ese interés deberá usted de justificar que de... Una actividad tan valerosa, tan necesaria como la de producir los alimentos para la sociedad, para el pueblo donde está esa finca, que es la labor que debe de tener todo propietario de finca, que se dedique a algo, a producir algo que sea beneficio de la comunidad, y que lo pueda vender, y que sea justo, el precio justo. Pero cuando hablamos de que usted decide dejar la producción agrícola y quiere implementar desarrollo urbanístico en una localidad, usted tiene que tener claro que primero usted tiene que justificar, pero peor aún cuando vemos que aquí se dan permiso alegremente, desde la sala capitular, que no se tiene la comprensión. Quienes deben tener la comprensión real de cuál es su función y su cuidado, es en la sala y los alcaldes, antes de dar un cambio de uso de suelo, porque de finca va a pasar a ser urbanización, y si eso no va a impactar ambientalmente, y va a impactar en la reducción de los alimentos de la comunidad, menos leche, menos carne, menos rublos, ¿se entiende? Y se va a necesitar una exigencia mayor, porque entonces va a reducir la calidad del medio ambiente, se van a talar árboles, como está pasando en la comunidad de los arroyos, con una urbanización que se está tratando de abrir, pero no cumplieron primero con la permisología, que debe de evaluar el consejo y el planeamiento urbano, que no es simplemente complacer a ingenieros y a inversionistas, porque la ciudad debe de desarrollarse acorde. Entonces, eso, donde no hay cloaca, va a dañar los suelos, porque se van a hacer pozos céticos, se van a utilizar las aguas subterráneas, y eso no lo tiene pendiente el que va a dar el permiso primero. ¡Evalúen! Allá en los arroyos, camino a la universidad, están abriendo las trochas, ya dicen que se ha vendido de todo, pero ¿cuánto va a impactar la integración de esa nueva comunidad, que ya tenemos una previa, por un lío de los martines, que no se han puesto de acuerdo, pero la han ocupado toda, y ya veo que están haciendo construcciones al borde de la carretera, sin dejar los espacios a futuro, de la ampliación de esa carretera? Eso va a ser un desastre, porque aquí no hay autoridad, aquí no hay visión de planeamiento urbano, aquí solamente hay que tener dinero, y darle la gana al que tiene dinero, para meter sus forros a lo que le dé la gana, y porque aquí en el ayuntamiento, no hay quien lo evalúe, ni quien le diga nada. En el ayuntamiento no hay, en departamento de planeamiento urbano, ni en sala capitular, conciencia de lo que es desarrollo urbano. Ustedes van a ver lo que va a ser eso, camino a la universidad. Se lo advertí. Pues yo tengo ahí una, el caos que va a ser eso. Yo tengo ahí unas imágenes, miren esto, un momentico, vamos a verlo. Pónganlo completo. Con audio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la señora está moviendo! ¡Ay, te salió! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! 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 ¡Ay, la gente de allá abajo! Ahora salió. ¿Ese fue lo de la vecina que se fue? ¡No! ¡A mí la de hoy! ¡Fue! ¡Fue! ¡No hay nadie! ¡Está bien! ¡Nadie hay! ¡No hay nadie! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Túabien no había salido ya! ¡Ya! ¡Ya! Espero que esto estaba en el aire. Lo primero que se resalta es la solidaridad al final. La gente preocupada y lo afectado, que se oye la voz de la mujer que dice, mira mi cama, ¿dónde va? Pero a la vez están felices porque no fue de noche ni mientras dormían. ¿Pero qué relación guarda eso con los terrenos de lo que tú estás haciendo referencia? Ah, que la vigilancia y control del uso del suelo en el municipio, en los ayuntamientos, debe venir de la autoridad. Cosas como esas no deben ser construidas a borde de ríos. ¿Me entiendes? Y llegar ahí, tener una edificación casi de tres niveles. Y hasta buena fue en platea esa porque no se rompió. Pero salió con tu ibase, ¿tú lo viste? Que tú preguntabas lo de la platea el día pasado. Parece que fue en platea que lo hicieron. Pero el que tiene capacidad económica para construir una propiedad de esa naturaleza, una mejora, no tiene con qué comprar un solar. En un lugar estable. Pero peor, el ayuntamiento y la relación que hago es de que no se tiene comprensión al momento de darle permisos en planeamiento urbano. El deber de planeamiento urbano no es de dar órdenes, es de tecnificar el criterio de evaluación de los planos, la propuesta, el suelo. Entonces, si partimos de que se debe de tener primero la comprensión de cuál es la función que se debe ejercer para tener una ciudad armónicamente creciendo en cuanto a planeamiento urbano, que sirva de ejemplo esto porque aquí hay muchas casas construidas, muchos edificios construidos a borde de río. Yo vi uno que hasta le hicieron un muro de gavión a donde gotera, a donde se lavan los carros, el edificio que está ahí. ¿Lo recuerdan? Que dicen que Ale le prestó los equipos para que ellos hicieran ese muro de gavión, pero permitieron el planeamiento urbano y la sala permitió que se edificara en ese terreno cuando no tenía estabilidad. Y lo que aspiro es que el consejo cuando le llegue un proyecto descabellado de esta naturaleza le hagan las correcciones y le digan no ahí tú no puedes construir y le hagan las observaciones necesarias técnicas y de construir tiene que hacer esto, esto, esto. Señores, hago mi crítica buscando la manera de despertar que no basta con usted ser regidor y tener el poder de levantar la mano, sino que cuando vaya a levantar la mano lo haga consciente de que su decisión tendrá aspectos que favorecerán al que lo está proyectando y va a perjudicar al entorno. ¿Tú sabes cuál es la conciencia antes de levantar la mano? ¿Cuánto? Ay Dios mío. Los whatsapps señores. Gracias Francis por tu comentario.